Queremos comer, queremos comer. Representan a los 70 trabajadores y 20 instructores impagos del Sindicato de Choferes Profesionales de la SUAI. Cerca de tres meses que no se nos pagan nuestros saberes. Tampoco se pagan los planillos de los seguros. Algunos compañeros han resultado enfermos en este feriado y no se han podido atender. Estamos ya cansados de tanta espera, de tanto engaño. Inclusive nuestros compañeros sufren acoso laboral. Es decir, si abandonamos estos predios o nuestros escritorios, prácticamente nos están despidiendo. Entre los motivos para protagonizar un plantón en las instalaciones de la institución. Y no vamos a dejar estos plantones hasta que se nos paguen nuestros sueldos. Al sitio arribaron policías, así como el secretario general electo el 20 de agosto de 2022, quien dicho sea de paso, no ha podido registrar su directiva. Estas largas se han estado dando a raíz de que existen documentación que ingresan el directorio anterior, pidiendo la nulidad de la directiva, aduciendo de que nos encontramos en acefalía y que prácticamente este proceso de seguridad tenga una nulidad. A sabiendas que el señor administrador anterior sabía que existe una resolución de la segunda corte en la que abalizaba el proceso electoral. Derivando en situaciones como esta, que trabajadores reclamen sus salarios ante la falta de una resolución, en otras palabras, del documento que avale la representación legal por parte del Ministerio del Trabajo. Para poder nosotros actuar de manera directa con la cancelación de sueldos, no solo a los trabajadores, a nuestros socios jubilados que sufren discapacidad y reciben un bono, son tres meses que ellos no han cobrado. Todo comenzó hace unas semanas, luego de que Mesías Vicuña, quien estuvo por 15 años en el cargo, presentó un recurso de orden legal que impide inscribir a la lista ganadora, es decir, la de Narváez, a tal punto de exigir... Tenemos un oficio emitido el 7 de noviembre, en donde nos piden que desalojemos las instalaciones para que el señor Mesías Vicuña retome sus funciones, a sabiendas que el señor Mesías Vicuña ya no puede, ya no es el representante legal de la institución. Liliana Llanes, Unción Televisión. Queremos comer, queremos comer, queremos comer, queremos comer.